Estás viendo Manduco a la ropa Manduco a la hua Mi manduquito a la ropa Manduco a la hua Mi mamá me dio el manduco El manduco pa' la ropa El manduco pa' la ropa Manduco a la hua Que mi manduco pa' la hua El manduco a la hua La comadre Josefina ya no presta su manduco Porque el negro Juan Bautista se lo lleva Pa' pelear Que mi manduco pa' la ropa Manduco pa' la hua Que mi manduco pa' la hua Manduco pa' la hua Que ese negro Juan Bautista lo que quiere Pelear y no ayuda Josefina que tiene que trabajar Que mi manduco pa' la ropa Manduco pa' la hua Que mi manduco pa' la hua Que mi manduco pa' la hua Manduco pa' la hua Música Como Bolívar soñó, tras los pasos de este sueño, sueño bello y diferente, anunciamos los cantares de un futuro sembrador, ay que bonita que es mi tierra, si todos somos hermanos, somos todos, solo pueblo, una bandera tricolor, desde aquí yo puedo ver, lo bonita que es mi tierra, todo verde sin frontera, como Bolívar soñó. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.